¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para en fin, intercambiar experiencias, anécdotas. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Cobursa, el querido Miguel, 09 Michael, que está bancando el canal desde que éramos treinta y pico de amigos. Bueno, Leonardo, entre tantos, Rubén, Manuel, Zapito, Cobursa, Juanqui, Juanpi, Pablo, Pablo que rara ve este nombre y sé que mirás los videos, Nico, querido Nico Escalone. Bueno, video cortito, una charlita, nada, vamos a repasar un poco las situaciones que hubo en el canal durante este año, para bueno, los amigos que por ahí se quedaron en casa o están con ganas de no compartir con nadie el comienzo de un año nuevo, los invito a esta charlita, dado que bueno, a veces uno tiene ganas de estar o no se da la circunstancia de compartir algo con alguien y está bueno que por ahí haya un videíto, dado que sé que muchos amigos lo esperan. Bueno, el balance de esta segunda temporada que hoy termina, si bien voy a seguir subiendo videos hasta el 15 de enero, pero van a estar entre una temporada y otra, van a ser circunstancias, charlitas, que no van a pertenecer, digamos, a lo que sería la nueva dinámica, o sea, no lejos de lo que es la esencia del canal, pero por ahí sí, emprolijando algunas cosas, poniendo determinados días, determinadas secciones, en fin, como vengo diciendo ya hace un tiempito, darle un poquito de forma al canal, como para que quede un poco más prolijo, y bueno, quiero que sepan que voy a seguir manteniendo mi ideología, voy a seguir diciendo lo que pienso, voy a estar en contra de las personas y de las políticas que sigo estando y que estoy, y que no se negocia, sé que por ahí a muchos no les importa, estuve hablando a través de comentarios con un amigo, creo que se llama Ezequiel, nada, dice que te parezco una vedetonga, a mí la verdad, lo que piense él o tantos otros, me da lo mismo, los amigos de la primera hora del canal conocen la esencia, y bueno, yo en alguna oportunidad me sentí zarpado por algún que otro youtuber, y desde acá, desde mi canal, desde donde yo puedo decir lo que pienso, dado que he comentado con mucho respeto en esos canales, y mis comentarios, como digo siempre, no han salido, bueno, desde acá yo les pongo el pecho, les pongo nombre a las personas, y le pongo nombre a las situaciones, yo desgraciadamente no me negocio, no me interesa quedar bien con nadie, dado que soy un tipo que trabaja, y además le gusta hacer videos, tuvimos inconvenientes con algunas herramientas Ruchi, ya ese tema quedó cerrado, ha llegado la unidad nueva, así que bueno, se cerró el tema, la garantía funciona, tema garantía Baco, ustedes vieron el paso a paso de herramientas que quizás estaban conmigo hacía muchos años, me las han reconocido, se puede decir que la garantía de por vida Baco, que por ahí fue un lema un poco, un poco, la palabra sería ambicioso, bueno, dio resultado, han cumplido, a mí me han enviado las unidades que he mandado, todo bajo cargo de ellos, me han mandado las unidades, están los videos en el canal, paso a paso, como hice con todas las marcas, con las que por ahí tuve herramientas con falencia, como el caso de Irimo, como el caso de Iasoni, así que bueno, en ese tema estoy contento, bueno, los proyectos que vengo desarrollando, si bien por ahí no se ven muchos avances, pero tengan en cuenta que estoy llevando a cabo la Honda 750, el Daytona 400 y la Coupe Torino, que bueno, además de tiempo demandan dinero y cuesta, o sea, sumado a el hobby, el vicio que uno tiene de comprar, testear, probar, utilizar herramientas, que como digo siempre se termina pagando solo porque bueno, uno las utiliza en las tareas cotidianas y de paso hace estos videitos que a mí tanto me entretienen y me gustan. Si mañana el canal quedaría sin suscriptores, por mi forma de ser o por X motivo, yo seguiría haciéndolos como los vengo haciendo desde que tengo 4 seguidores, el canal no apunta a ningún lado, no es que pretendo ganar plata con esto, esto es para responderle a algunos comentarios que estuve leyendo, no pretendo ganar plata con esto ni quedar bien con nadie. Los amigos, los verdaderos amigos, los que es como una charla de taller, están, están y siempre estuvieron y bueno, el agradecimiento sincero. Está el amigo Miguel, el amigo Pablo de Villa Carlos Paz, Ubaldo, Gregorio Casa, Gregorio Casa cada día está subiendo videos más seguidos y con mejor calidad, la verdad que te felicito Gregorio, espero que tengas un buen año, un gran año en sí, el 2024 que venga para todos cargado de trabajo, que no falte el trabajo, que se utilicen las manos, que se utilicen las herramientas, bueno, sean de la marca que sean, eléctricas o manuales, pero que haya trabajo, bueno, la idea es, aunque sea, sacarles una sonrisa, acompañarlos un rato, no sé si enseñarles algo, pero bueno, quizás la finalidad del canal nunca fue esa, simplemente fue contar experiencias, transmitir conocimientos, pero sin, como dije en alguna oportunidad, si me tengo que poner en el rol de profesor, no tengo ningún problema, cambiamos la temática, cosa que no voy a hacer, no me gustaría, y nada, y puedo dar una clase de algunas determinadas cosas. Me gusta a veces la soberbia con los que algunos comentan, creyendo que saben mucho, bueno, en la cancha se ven los pingos, el contenido de mi canal, les diría que es un 80% de mis trabajos, o sea que los videos se hacen solos a medida que yo voy trabajando, bueno, pueden estar de acuerdo o no con las maneras, los métodos, es indistinto, soy un tipo que tiene 28 años de oficio, manteniendo los clientes siempre, y tuve la suerte de haber empezado a trabajar para los abuelos, seguir con los hijos, los nietos, los nietos formaron cada uno su pareja, se han separado, cada uno me llamaba aisladamente con sus nuevas parejas, así que nada, yo a lo que es a nivel profesional y mano de obra, me siento tranquilo, sé de colores reglamentarios, sé de potencias, sé de térmicas, sé de esto, sé del otro, todo lo maravilloso y hermoso que le pueden contar en otros canales, yo ya lo sé, pero qué pasa, cuando uno llega a un domicilio y le dicen, por favor, sacame de este apuro, la verdad, no tengo plata hasta X día, bueno, ahí está la voluntad de uno, de venir al taller, buscar dentro de las térmicas, de los cables que uno tiene, y poder darle una mano, como puede ser un flexible, en fin, de este lado está lo que yo llamo la realidad cotidiana y la realidad hogareña, si en otros canales muestran otra cosa, serán gente que trabajan en country, que trabajan con presupuestos ilimitados, yo aceptaría que me juzguen mi mano de obra, en caso de decir, tenés la plata que necesites para desarrollar una instalación, y ahí sí, poner cable de cualquier color, poner cable de cualquier diámetro, pero cuando las cosas son acotadas y limitadas, hay que dar lo mejor de uno para tratar de llegar a un buen fin con el cliente, y que todos quedemos contentos. Esto es así, la realidad de todos los días nos obliga a llevar al, no digo al máximo, pero llevar nuestros conocimientos a lugares que por ahí sabemos que estamos incumpliendo con alguna norma, pero hablan de colores reglamentarios, cuando llegamos a una casa, retiramos un bastidor, lo que menos hay es colores reglamentarios, puede haber todos cables negros, todos cables rojos, puede haber cables de más, de menos, está en nosotros resolver la situación. La mayoría de los canales con los que tuve diferencia, y la voy a seguir teniendo, bueno, el amigo Star, Star Trek, ARG, sí, ha tirado un par de palos de electroplomero, pero el tipo está en una soberbia grande, no va a aceptar nunca, se metió un poco, pero ya es un personaje más del canal, estuvo Franco, que le fue a llorar a Maxi, cuando era el tema de cortar cables, que no lo decía por Maxi, de hecho con Maxi he hablado horas de temas, y es un tipo espectacular, un tipo fuera de serie, un loco lindo, tipo muy prolijo, ahí está, a la gente que no le gusta, iba a decir una palabra inapropiada, pero que no le gusta cómo se desarrolla el canal, cómo es la temática, tienen el canal de Maxi, pueden ver ahí en 6 minutos cómo él prueba una pico del oro, y nada, acá está, yo le llamo más el sentido común y la cotidianeidad, dado que, no lo estoy diciendo por Maxi, dado que, bueno, cuando uno tiene todas las posibilidades para hacer las cosas y las hace mal, ahí se puede criticar y se puede juzgar, como digo siempre, en todos estos videos que vengo haciendo, nadie puso nada, nadie regaló nada, todo salió de quien les habla, con la mejor de la voluntad, con la mejor de las intenciones, siempre traté de dar una mano a gente que por ahí no tenía algún material, yo trataba de buscarlo, que después obviamente, cuando les ingresó el dinero, me lo han devuelto, he puesto el que corresponde, pero es muy fácil sentarse en un escritorio con el apoyo de 3, 4 o 5 marcas y promocionar cosas, están orientados a otro público, la verdad que mi público es la gente como uno, gente que sale, patea la calle y encuentra la realidad cotidiana, así que bueno, esto va por las disputas que pude haber tenido con algunos canales, que las voy a seguir teniendo, las voy a seguir teniendo, no me importa, le damos hasta cuando quieran, al que le molesta, esto es contenido público, lo pueden ver o no ver, si se quedan y les gusta, a mí me parece genial, si optaron por irse, yo voy a seguir diciendo lo mismo, no, no, no soy un tipo de decir cosas para agradar a otros, eso es así, los que me siguen, los que me conocen, acá en AEDO soy conocido, no es que me la crean ni nada, pero todos saben dónde vivo, todos saben dónde son mis talleres, pueden venir a verme, no hay ningún problema, a lo que voy con eso, que yo no cambio, yo soy así, a veces eso lleva a que alguna gente por ahí, sienta cierta soberbia o pedantería, cosa que están equivocados, soy el tipo más humilde que pueden haber, pero conociéndose, o sea, quizás en esta forma, que uno está acá prácticamente monologando, no se demuestra así, pero la intención no es ofender a nadie, la intención es, como dije, aunque sea, sacarles una sonrisa, acompañarlos un ratito, contar experiencias que tuve, que bueno, si tuve la suerte o la desgracia, de empezar muy joven, para mí fue una suerte, ahora lo veo así, pertenezco a una época, donde no estaba mal, que un chico de 6, 7 años, ande por dentro de una fábrica, con los peligros que eso conlleva, bueno, eran otras épocas, hoy en día, eso ya no corre, pero lo vivido, lo tenemos vivido, así que nada, yo voy a seguir haciendo videos, se viene la tercera temporada, como dije, si este canal suena a vedetongas, tienen montones de opciones, donde pueden sentirse más a gusto, probar una llave, probar una pico de loro, es indistinto, eso ya me suena más a infomercial, acá lo que se ve, es la realidad, y la cotidianeidad, de mi vida, que como dije, el canal es un poco un desastre, como mi vida, pero siempre dentro, de los parámetros, de lo legal, la ley, por sobre todas las cosas, tipo derecho, tuve problemas, con la gente de Coahuas, y por supuesto, estoy en juicio con ellos, trabajé dos años, y fracción, me dejaron sin trabajo, no vivía de eso, obviamente, pero en la pandemia, fue una buena válvula, para poder salir, dado que tenía permiso de esencial, y bueno, nada, poder agarrar una plata, dado que todos tenemos ahorros, pero un tiempito, se gastaron, y a mí me sirvió, para por lo menos, poder aguantar, los gastos de mis hijas, nada, después, todo se, con el paso del tiempo, todo se transformó, en problema, todo, ya trabajando barato, era un tipo caro, entonces, bueno, nada, cada vez tenía más obligaciones, más compromisos, más responsabilidades, prácticamente, estaba haciendo el trabajo, de tres, cuatro personas, se estaba empezando, a liberar, lo que era, el oficio que tenemos nosotros, el poder andar por la calle, y bueno, listo, cuando tuve que hablar, de un número en serio, las cosas, se complicaron, no gustó, y bueno, me vi imposibilitado, a ingresar, como dice la carta documento, bla, 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 terminamos, en el tribunal de trabajo, número uno, de modo, tenía una camioneta, bajo mi responsabilidad, una Renault Duster, están los videos, me ven manejándola, todo, tengo la cédula, que me autoriza, a manejarla, o sea, lo que ellos llaman confianza, yo lo llamo responsabilidad, estuve, trabajando, que yo, no, no, no desmerezco, ninguna zona, pero me he metido, en zonas, complicadas, complicadas, con la camioneta, corriendo riesgo, la recaudación, corriendo riesgo, yo, en las herramientas, he perdido herramientas, han quedado dentro, de lo que llaman empresa, y bueno, nada, o sea, qué va a hacer, si uno no cuenta, todas esas cosas, el canal sería, les muestro, esta pinza, que es espectacular, que bla, bla, que corta, que tiene una configuración, así, así, yo, no voy, de esa manera, yo, los hago partícipe, de mi historia, de mi vida, y bueno, está el que la comparte, y el que no, el balance, de este 2023, es, en línea general, es positivo, he alcanzado, los objetivos, en su mayoría, me hubiese gustado, alguna cosita más, tener un poquito más, de avance, en alguna de las cosas, por ejemplo, la GR, ya no tendría que estar, en el lugar donde está, todavía me quedan, algunas cosas más, por sacar, la TSX, tendría que estar, ya, al menos, con el motor puesto, el 7 bancadas, lo tengo, acá, al costado, pero bueno, es todo tiempo, dinero, y a veces, se complica, pero, como dije, no soy un tipo, de dejar las cosas, a medias, todo lo que empecé, lo voy a terminar, tengo el proyecto, de armar, un, Sanelita, Minarelli, estándar, y uno, picante, llamémosle, para, bueno, volcar, todo lo que uno, pudo haber ido, aprendiendo, a lo largo del tiempo, dado que el último motor, que limé de esos, fue a los 16, 15, 16, 17 años, con, buenos resultados, después, bueno, vino la moto Puma, la Vespa, la 100, 175, Gile era 200, uno fue evolucionando, y dejó, de hacerlo otro, que iba a hacer, los amigos del barrio, los amigos de Aedo, pueden dar fe, de lo que digo, de lo que cuento, así que nada, gente, mi saludo, este videíto, fue, para, para más que nada, despedir el año, un abrazo, a la distancia, a todos, la verdad, que, bueno, me gusta, que, que mis adversarios, estén, a mi altura, espero, espero, ser claro, y bueno, nada, puede, que alguna de las personas, que nombro, no sepan que existo, o no quieran darse cuenta, pero bueno, todos sabemos, a los amigos, me gusta tenerlos cerca, a los enemigos más, nada, gente, este es un video, a modo, como dije, saludo, el abrazo, a la distancia, de este lado, siempre van a tener, una sugerencia, un consejo, en caso que los pidan, porque los consejos, sirven, únicamente, si uno los pide, y bueno, nada, para no seguir, aburriéndolos, monologando, los dejo, que brinden, que choquen las copas, y bueno, el saludo, desde acá, con el árbol, de levas, como todos los años, y las llaves, que ya las guardé, pero bueno, formando el 2024, que venga cargado de trabajo, salud, paz, y bueno, nada, buena onda para todos, y nada, sigan, sigan viendo, les mando un abrazo.